Música Sean bienvenidos a un nuevo videito, aquí les voy a dejar toda la información Los que ya vieron el videito pasado estamos en novedades bio Que están ubicados en Callejón de Girón número 7 chicos Entre Colombia y Bolivia Ellos laboran de lunes a sábado de 8 a 6 Y los domingos de 9 a 3 A 6 también chicos, yo ya les quiero reducir el horario Ok chicos, ahorita vamos a continuar con el área de niñas Porque en el videito pasado había bastante gente, entonces tuvimos que esperar Vean, tienen estos juegos de electrodomésticos ¿Estos tienen luz y sonido ya aquí? Sí, cada uno hace su función Trae la cafetera, trae la licuadora y la batidora, ¿verdad? Este está en 6.29 Y de este lado la pura cafetera está en 3.29 ¿El de arriba es uno más completo? Sí Trae estufa Estufa, la batidora, el tostador y la licuadora Con un costo de 9.69 ¿Son todos con pila y aquí? Sí Ok Y acá arribita tenemos las cocinas Vean qué padre, te voy a mover un segundito Ahí está Esta es una, si es una cocina o es un super Tenemos supermercados Este rosita, Jackie Este es un supermercado Ok Está en 8.49 Y tiene, ¿cuántas piezas Jackie dice? 71 piezas chicos Trae como el anaquel y todos los dulcecitos y los stickers para que ustedes los decoren Viene así en rosa o en azul Bueno, verde, perdón Verde Ya soy daltónica, perdón Hay varias cocinas chicos Como estas, 18 piezas La de arriba también Hay bastantes con piezas Esa cocina, la rosita ¿Esta? ¿Esta debajo? ¿Esta está? Esa es cocina supermercado Ok Ah, por un lado es una y por el otro es la otra Bueno, continuo O se desmonta O sea, no Vienen los mismos accesorios Vienen de cocina, los accesorios de cocina Y aparte los accesorios de supermercado Wow Que ya pues la despido Puedes hacer uno u otro Puedes hacer uno u otro Está padrísimo Y vean esa de hasta arriba Esta está Ay, no veo ¿Mil o tres mil? No veo bien chicos ¿Mil cuatrocientos noventa y nueve? Mil cuatrocientos No veo Mil cuatrocientos noventa y nueve chicos Y esta viene en rosita con blanco Está super padre Ahora vamos de este lado De este lado Jackie Hay más electrodomésticos Vean estos Aquí hay una casita Bueno, unas casitas como una cafetería Trae su máquina para hacer café Su horno para pizzas Y está en ciento cuarenta y nueve Esta chicos, perdón Está super, super bonita Este es como la sándwichera Sí, ¿verdad? Sí Es como un tostadorcito de sándwich Está en trescientos veintinueve Pero esta puedes hacerle el sándwich con plastilina, ¿verdad? Sí Está super bonita Y estas batidoras Y estas batidoras Y aquí tienen luz, sonido Sí Pues no sé si funciona el ruido Porque es de una batidora Ajá Igual trae luz Tenemos también del otro lado hornitos El hornito también trae luz y sonido Y el bollo va girando Y va cambiando de color Tres veintinueve Tres veintinueve Está super padre Y este es otro hornito Es como, a ver, ¿no? Porque Ciento noventa y nueve Este Es un, ¿cómo se llama? ¿Un tren? Sí Vean Dos noventa y nueve Y se hace este Mochilita también Este como de salón de belleza Este también Este es otro Vean Este sí trae su estufa Y toda la onda Súper padre Doscientos noventa y nueve También ahorita están manejando Todos estos que son blister Vean Este es como de postres Está en sesenta y nueve Ay, ya ando tirando yo Ahí está Vean Qué bonitos Son dulces, ¿verdad, Jackie? Sí Son dulces Ay, están bien Se ven bien ricos Están bien bonitos Y se ven súper ricos En este lado tienen el blister este En cuarenta y nueve pesos Vean Tienen así con refresco Papas Galletas Platito De hamburguesa De baguette De baguette Cuarenta y nueve cualquiera, ¿verdad? Y vean este De treinta y nueve pesos Está súper padre Y trae esa hamburguesa también Ese de como perfumito Cepillo y todo Con un costo de setenta y nueve pesos Pero trae bastantes cosas Vean Está bien padre Setenta y nueve Este es como de dulces también, ¿verdad? Vean, trae hot dog Paletas Este, donas Hamburguesa El agua Y todo En setenta y nueve Y este es otro Este es de pastelitos Ajá Panes Ay, se ven bien reales Trae platito Tenedor Cuchillo Cuchillo, cuchara Y su pinzita Este está igual en setenta y nueve, ¿verdad? Y este ya aquí Este tiene un costo de sesenta y nueve Sesenta y nueve, chicos Está súper padre Ahora vamos de este lado Vean esta belleza Es un avión Pero se hace mochilita En forma de este Bueno Ese trae artículos de doctor Eso quería decir Vean Trae lentes Pinzas Y todo esto Este está en dos noventa y nueve Y de doctor El verde El azul de herramienta El azul de herramienta Y el rosa Que es de belleza Ok Dos noventa y nueve Cualquiera De estos, chicos Todas estas mochilitas Ya no se las vamos a pasar Porque son las que ya les mostramos En la parte de afuera Chequen esta cocinita Está súper padre Y tiene un costo de ciento noventa y nueve Eh, no alcanzo a ver cuántas piezas Trae, chicos Pero trae luz, sonido Y es interactiva Está súper padre ¿Este qué es? ¿Es como una casa? Sí Sí, ¿verdad? Una casa de un animalito Vean, trae sus utensilios Trae mesas Trae comida Y trae muchas cosas En dos noventa y nueve Y se hace como bolsita Estas son licuadoras Vean esta licuadora Ciento setenta y nueve La mayoría de las licuadoras Trae luz y sonido, ¿verdad? Sí Toda la licuadora Trae luz y sonido Y esta hasta trae tacitas Vean, está bien moni Vean esa Ciento setenta y nueve De este lado Hay un set que trae Es de supermercado, ¿verdad? De aquí Trae su carrito Tiene un costo de ciento ochenta y nueve Trae carrito Maquinita Y las cositas Para que se vendan del súper Y de este lado Está este Que trae El refri El horno La aspiradora La lavadora ¿Qué más trae aquí? El refrigerador El tostador El hornito La La aspiradora Ok Y cada uno de estos Hace su función Luz y sonido Luz y sonido Y gira la lavadora Así es Ok Dos cuarenta y nueve Chicos Está super padre Vean Este es un camioncito Como Se abre Para que vendan Las hamburguesas Está padrísimo Doscientos noventa y nueve Chicos Y de este lado Es otro similar Pero este vende Pollo Langostas Y varias cosas Está en Doscientos cuarenta y nueve Esta donita Supongo que trae Como maquillaje De aquí Sí Es de maquillaje Ok Trescientos cuarenta y nueve Y ahora sí vamos A las cocinas Empezamos con esta Esta está en Cuatrocientos noventa y nueve Y trae todo lo que se ven En las imágenes Chicos Cuatrocientos Luz y sonido Y filtro de agua Ok Y la rosita Esta ya aquí Mil ciento noventa y nueve Mil ciento noventa y nueve Tiene Este Mide un metro Ajá Trae luz y sonido Filtro de agua Es musical El celular Trae sonidito Saca vapor Trae bastantes Artículos Y cambia de color La llama Ok Esta es otra Esta trae tazas Trae el horno Como para pizza Y muchas cosas Vean Mil ciento noventa y nueve Está padrísima Hay en rojo Con naranja Y gris Azul Naranja Y gris Vean Mil ciento noventa y nueve Cualquiera La otra Es otra cocinita Y aquí Cuatrocientos noventa y nueve Esa solo trae luz y sonido Digamos que por ejemplo cambian los precios de las cocinas porque traen diferentes funciones O traen más o traen menos Este también por las medidas de las cocinas Ok Este al lado que está como beige y rosa Este está en seiscientos cuarenta y nueve Esa trae luz y sonido y se acaba por filtro de agua Con razón se ve como que se está cociendo la carne Vean El de al lado son supermercados ¿Verdad? Vean Estos traen todo lo que se ve en las imágenes Chicos Todo eso Hasta trae el carrito ¿Verdad Jackie? Sí Trae el carrito también Este El de al final Trae cuarenta y ocho piezas Y está en Ocho cuarenta y nueve Ocho cuarenta y nueve Y el otro está en Siete treinta y nueve Esta es otra cocinita Jackie Esta en cuánto está? Cuatro diecinueve En cuatro diecinueve trae luz y sonido Y prende el horno Y prende el hornito Guau Y la de al lado está en seis noventa y nueve Esa trae filtro de agua, saca vapor y trae luz y sonido Ok El de al lado que es otra cocinita El de al lado es otra cocinita Esa la huevera va girando Trae luz y sonido, filtro de agua, saca vapor, es musical Mil noventa y nueve Mil noventa y nueve y la tenemos en azul y la tenemos en rocita Ok La de hasta allá es otra que está en cuatro noventa y nueve Y esa hay rosa y naranja Vean, trae cuarenta y dos piezas ¿Y esta trae luz y sonido también? Igual con luz y sonido Está bellísima Y hasta arriba hay otras Estas están en setecientos treinta y nueve Con un sonido, filtro de agua Está en los colores, son morada y en verde Cincuenta y tres piezas, setecientos treinta y nueve Tanto niño como niña Y esta de hasta arriba Estas ya se las mostré Esta de hasta arriba está en mil noventa y nueve Esa de la esquina hay aquí ¿Qué hace? Trae luz, sonido, filtro de agua, saca vapor, es musical Mil noventa y nueve Está bellísima chicos Y vamos a continuar de este lado Nomás dejen que se desocupen un poquito De este lado chicos Tienen estas bellezas de maquinitas Vean qué bellezas ¿Estas en cuántas están ya aquí? En seiscientos treinta y nueve Ahí está verde Está súper padre Y vean aquí trae los peluchitos y toda la onda Para que la decoren Y trae orejitas, ¿verdad? Sí Hay verde y hay rosita De este lado tienen esta transportadora con perrito en dos veintinueve ¿Es musical? Sí Creo que sí, ¿verdad? Sí Trae luz también Ok Y estos son como unos perritos que no me acuerdo la marca Pero vean Están bien bonitos ¿Cuántos trae? Cuatro perritos Trae la bañera, la transportadora y sus accesorios Vean qué bonita Está en ciento setenta y nueve Y hay diferentes razas de perritos De este lado Este es ¿Qué dijimos que era este de aquí? Se van cambiando, ¿verdad? Se van cambiando sus ojitos Vean ahí trae los ojitos de repuesto Su cepillo Su coronita Está bien padre ¿Es un conejo o es un perro? ¿O es un gato? Es un gato Conejo, perro y es gato Vean qué bonito Está en seiscientos noventa y nueve Chicos Está súper padre Y Nada más hay ese color, ¿verdad? De aquí Sí Viene también con su gorrito rosita Ah, cambia el color del gorrito Vean Uy, hasta trae arete ¿Este es como su zonaja? Sí, ¿verdad? Ok Está súper padre ¿Espejo? ¿Espejo? Espejo Bueno, aquí en la marca Ah, sí, como espejo Vamos a ver de este lado Ya aquí ¿Qué más tiene? Esto ya lo vimos allá afuera, ¿verdad? Sí Tenemos este Esta casita Es como una casa de mascotas Vean qué padre Ah, es un veterinario, ¿verdad? Sí Ok Doscientos treinta y nueve Está súper padre Y estos son unas cajitas con bloques Están en trescientos cuarenta y nueve Y hay rosita y hay gris De este lado ¿Este ya lo vimos? Ese ya lo vimos Ajá Tenemos también cajeros Bien Este es como caja fuerte Caja fuerte Setenta y nueve Dos colores Rosa y el azul Y pues hay que demostrarle a las máquinas mientras Ahí es que Vean qué belleza Estas son máquinas de coser Hay azul y hay rosa Son de pedal Vean Y trae sus telitas Estas están en trescientos sesenta y nueve ¿Estas cosen de verdad, Jackie? Sí Sí cosen Pero cosas son Bueno, telita muy delgada Como estas, ¿no? Que es como la de las bolsas reciclables Vean Está súper padre Tres sesenta y nueve Esta es otra Que trae como su Su organizador Vean Trae sus hilos Su cinta métrica Para marcar Trae botones Y tijeritas Esta está en cuatrocientos treinta y nueve Esta es igual, ¿verdad? Sí, es la misma ¿Y esta? Es la más pequeñita Con un costo de ciento setenta y nueve Ajá Tenemos Medianitas Esta está en doscientos noventa y nueve Esta en dos veintinueve ¡Ay! Esta parece la de las abuelitas ¿Verdad? El color Vean esta Dos treinta y nueve Esta es más pequeña Ciento noventa y nueve Dos sesenta y nueve También el material Depende mucho del costo, ¿verdad? Las más El plástico más grueso Obviamente son más durables, chicos Dos sesenta y nueve Dos cincuenta y nueve Vean, chicos De este lado Tienen las cajitas registradoras Hay varios modelos Hay precios Vean Como esta Está en trescientos nueve Trae su canastita Con la mercancía Y trae Este que es la tarjeta, ¿no? Vean Ah, y trae báscula Trescientos nueve Trescientos nueve Y vean Esta es otra Trae ketchup Trae una cajita Trae monedas Trae billetes Trae este que es el checador Su micrófono Estas están súper padres Vean Esta trae su llavecita Trae su canasta Por allá trae más cosas Vean Esta tiene un costo de Trescientos setenta y nueve Acá hay otra Que es como de McDonald's Vean Qué bonita Cuatrocientos Cuatrocientos ¿Qué? Veintinueve Veintinueve Chicos Trae helado Hamburguesa Papas Refresco Micrófono Dinero Y muchas cositas Está súper padre Esta es otra En tres setenta y nueve Ah, no Es la que ya les había enseñado Esta sí es otra Vean Qué bonita Trescientos veintinueve A ver Jackie A ver si se puede sacar Porque Vean Ahí está Chicos Trae igual Todas traen la mayoría Canastita ¿Verdad Jackie? Sí Vean Y el micrófono Si se escucha Siempre y cuando tengas El botoncito Apretadito Apretado Ok Y ya la El Bueno esto es El escáner El escáner El escáner de código de barras Ya va haciendo su sonidito Ok En tres veintinueve ¿Verdad? Tres veintinueve Ok Y ahora sí vamos Con las Con los cajeros Que me decías Jackie Dos noventa y nueve Trepa era su tarjeta Y para que metas el dinero Hay azul Y hay moradito con rosa ¿Y esa mochilita de aquí de qué es? Es igual a un cajero Uy está bien bonito ¿Está le sirve no como alcancía a los niños? Sí Sí ¿Verdad? Ciento noventa y nueve Y este ya aquí Estos ya los vimos allá afuera ¿Verdad? Vean Todos estos ya los vimos Este es otro Otro set Vean Acá hay más set de uñas Vean Tienen este de setenta y cinco Más pequeños Este en cuarenta y nueve Este ya aquí Este está en ochenta y nueve Ochenta y nueve Vean este Este es el que me dices Que trae para secar ¿Verdad? Este mete los dedos Y se seca No, ese es para glitter ¡Ay! Vean Yo estoy equivocada Entonces Este está en ciento cincuenta y nueve ¿Y este trae su pulidora? Ajá Su pulidora Este tiene un costo de ochenta y nueve Ok Esta Es como un tipo necesario Con pinturitas Estas son pinturitas reales ¿Así viene chicos? Trae sus viles Se separador de uñas con stickers Su cepillo Su robor ¡Ay! Vean Sus brochitas ¡Wow! Sus barnices Trae su maquillaje Trae varias cositas Sombras La presentación viene así Y está padrísima Con un costo de doscientos Está colchonadita ¿Verdad? Está bien bonitita Está para darle a una amiga O algo así Está padrísimo ¿Y esta es sombra? Esa es sombra Vean qué bonito Vean así Está bien bonito Vean Y el espejo sí es real Pero trae su protección Chicos Sí Está bien bonito Noventa y nueve pesos Y esta es su presentación Viene así ¡Ay! Es un unicornio Ajá Como en tres D Vean Qué bonito Este tiene un costo de noventa y nueve pesos Está muy muy bonito ¿Estos son barnices? ¿O es gloss? Sí, estos son barnices Vean Ah, trae dos Cada uno trae dos tonos Vean De brillito y de color Estos están a trece pesos Mayoreo ¡Ay! Está bien bonito, chicos ¿Y este qué es? ¿Este es maquina para el chico de las uñas? Vean Ajá ¡Ay! No veo A ver A ver si se alcanza Trae barnices Y esta es la que seca Sí Trae para los brillos El glitter Bueno, sí, glitter Para el glitter Estos son tres barnices Y este es para su secado de uñas La lámpara Está en Esta tiene un costo de dos sesenta y nueve Pero ya te trae todo, ¿no? Que es lo Lo padre Y pues todos estos ya los vimos, chicos Que son el aplicador de uñas Vamos a checar esas casitas Esa casita Está súper padre Tiene tres niveles Cuatro, ¿verdad? Cuatro Está en seis sesenta y nueve ¿Trae las muñequitas también, Jackie? Sí, también incluye las muñequitas Dos muñequitas Vean Trae todo lo que está en la imagen, ¿verdad? Sí Ok Este es Castillo con luz y sonido En trescientos noventa y nueve Y está grandecito, ¿eh? Y esta es otra Pero tiene como gran jabajo, ¿verdad? Sí Vean qué bonita Esta está en mil ciento cuarenta y nueve Y allá arriba están los que ya vimos Como de cardiólogo Doctor Doctora Y el de rayos X También hay un set de limpieza, ¿verdad, Jackie? ¿En doscientos noventa y nueve? Sí En dos noventa y nueve Ok Esta de la raqueta, Jackie Al lado de la casa Ciento nueve, ¿verdad? La raqueta que sale en ciento nueve Este es un proyector, Jackie Estos Son proyectores Tenemos al igual pizarrones Vean los pizarrones Ahí están los costos Tenemos varios modelos de pizarro Los pizarrones Ya contienen sus plumones Sus pistas Sus borradores Ok Están súper, súper bellos Ahora sí, vamos a hacernos para acá Ya que no hay gente un ratito, chicos Este proyector ¿Es como este? ¿Como este? Sí, ese igual es el Facebook Es más pequeño Ok, chicos Y vamos a ver de este lado Nos faltan todas estas bellezas Vean ¿Este trae todo esto? Sí Sí Ay, perdóname Vean ¿Qué era ese? Nunca me enseñaré el chiquito Vean Qué belleza de ojos Hay varios Está en ciento cuarenta y nueve pesos Vean, chicos Estos nada más son los dos modelos Pero está súper padre Porque es como una capsulita Donde puedes acomodar la muñequita Y sus accesorios Vean estas monadas Esta trae su moto Y sus accesorios Y su gato Y su perro Y esta trae Bicicleta Bicicleta Y esta trae patín Cualquiera de los tres Cienso treinta y siete Sí Y de este lado, chicos Nos acaban de comentar Que las muñecas Están en oferta Ven en noventa y nueve Y acá hay más vestuarios ¿Verdad? Están súper bonitas Acá esta trae la del patín Y esta es ya aquí Esas tienen un costo de doscientos sesenta y nueve Trae diez frases diferentes Y trae sus artículos Sus pañalitos Su barriguitos Tengo de dos veintinueve y dos sesenta y nueve Ok, está súper bonita Y vean estas bellezas Trae su motoneta Trae su... ¿Qué es perro o gato? Perro Su perro Su perro Está bien bonita Esta está en sesenta y nueve ¿Y aquí? Sesenta y nueve Vienen tres colores diferentes Diferente ropita Vean Está súper padre Ah, ropita y este... Y cabello, ¿verdad? Este es similar Nada más que le cambian los accesorios Este está en setenta y nueve Y esos bebecitos Con un costo de ciento veintinueve Igual vienen diferentes modelos ¿Cuántos son? ¿Esos cuatro? Cuatro Ay, vean esto es muy bonito Vean como su cobijita, ¿verdad? Sí Trae cara de prematuro, vean Está bien bonito Y su ropa y su... Ah, hasta trae calcetines a combinación a su ropita 129, cuatro modelitos diferentes Y vamos a ver esos de allá arriba Esos ya aquí Esos tienen un costo de dos setenta y nueve Trae su bebé Ahí está Trae en chamarra Como... ¿Qué es? Platito o así Platito, ¿verdad? Platito, cuchara, pañal ¿Son cuatro modelos diferentes de aquí? Son cuatro modelos diferentes Dos setenta y nueve Y este que trae la mamilita El de al lado de aquí ¿Ciento cuarenta y nueve? En cinco cuarenta y nueve ¿Son diferentes modelos? Sí Son tres diferentes Vean qué bellezas Y esas muñecas están bien bonitas Unas traen coletas Otras traen copetito Están en dos ochenta y nueve Traen mamilas, cepillo O accesorios para el cabello, ¿verdad? Dos ochenta y nueve Y vean estos Ah, esos ya los vimos El de hasta arriba trae vacinica ¿Hay aquí? Sí Trae su vacinica Un biberón Ajá Y hay niño y niña Sí Cuatrocientos diecinueve Y ahí hay otros modelos Vean y se hasta trae Su gorro de unicornio Ese de ahí Está súper bello Y los que están arriba Que traen bambineto ¿En cuánto están ya aquí? ¿En tres noventa y nueve? Sí, ¿verdad? Sí, tres noventa y nueve Está una belleza Aquí estoy viendo otra Barbie ya aquí Que es doctora ¿O es veterinaria? Veterinaria ¿Y sabes en cuánto está eso? En ciento sesenta y nueve Está bien bonita La otra ya la vimos allá afuera La dentista también Vean esos bebecitos En noventa y nueve Y son diez diferentes Diez diferentes modelos Hay bastantes bebés Vean esos gemelos Están en ¿Cuándo? ¿Trescientos veintinueve los gemelos? Ajá Los gemelos en tres veintinueve Hay niño y niña Y traen sus mamilas ¿Verdad, Jackie? Sí ¿Y el de al lado qué trae? En dos cuarenta y nueve No Ok Traen diez frases diferentes Vean Vean todo eso que estoy viendo Desde aquí Estos camiones Están súper padres Porque traen dinosaurios El de abajo está en doscientos noventa y nueve Y trae un buen de dinosaurios Que trae huevitos de dinosaurio El de arriba está en ciento treinta y cinco Y igual trae dinosaurios ¿Verdad, Jackie? Sí El de al lado trae como seis coches Este, este Trae como ¿Sí son seis coches, Jackie? Sí, ¿verdad? Sí Seis coches y la nodriza Que le llaman Doscientos diecinueve ¿Estos qué hacen, Jackie? Los dinos Eso Y traen luz y sonido Oh, está bien padre Vean el de al lado Es un Es un esqueleto Chicos, para entrar a mostrarles los carritos Primero voy a terminar de este lado, ¿vale? Este es un supermercado Este está en seiscientos diecinueve Y trae, como les vuelvo a mencionar Todo, todo lo que traen aquí en la imagen De este lado es otro Es una veterinaria Está en cuatro noventa y nueve La de allá es otra veterinaria Igual en cuatro noventa y nueve Y de aquel lado ¿Esa casa qué es? Esa cajita allá aquí Es este veterinario también Ok Hay veterinarios, chicos De cuatrocientos noventa y nueve Y el supermercado de hasta arriba, Jackie ¿En cuánto está? En setecientos Cuarenta y nueve Setecientos cuarenta y nueve Es el mismo, ¿verdad? Sí Ay, está bellísimo, vean Y el de al lado es otro supermercado Y está en ochocientos cuarenta y nueve Y hay carritos solo de súper ¿Ese sabrás en cuánto está? ¿Ese en cuánto me dijiste, Jackie? Cinientos cuarenta y nueve Esos que son los... ¿Cómo se llama? Los... ¿Arcos? Ajá En doscientos nueve Hay tanto azul como verde ¿Qué otro color hay Jackie? Nada Es amarillo con azul Verde con morado Y ahorita va Y ese lado tiene un rosa Ok De aquel lado hay rosa Vamos a ver Vean Ay Y ese es otro modelo, ¿verdad? De estos dos Sí Vean qué padre Si están en ciento ochenta y nueve Ahora sí vamos a pasar de este lado Vean los dinosaurios Están súper, súper bonitos Está este dino ¿Este qué hace Jackie? Trae un sonidito Ya lo abrigué Ciento nueve, ¿verdad? Vamos a pasarles porque ya me andan... Este trae huevitos Sus huevitos Se le coloca el huevito aquí Y ya Por ahorita Ajá ¿En serio? Trae un sonido Y luz también Doscientos setenta y nueve Hay en amarillo Rojo Rojo Y verde ¿Estas qué son? Tienen sonido, ¿no? Están haciendo Ajá Trae un sonidito Cabecitas en el huevo Ah, como títeres Vean qué padres Luz y sonido ¿En cuánto está este? Este tiene un costo de... Este está en cuatro cuarenta y nueve Nada más es el único color, ¿verdad? Sí Está súper Vean este Trae dos carritos Súper padres En diecinueve pesos Vean estos Son las cabecitas Bueno, son animalitos Pero pequeños En ciento treinta y nueve ¿Este es de plastilina, ¿de acuerdo? Sí, este es de plastilina Un vino de plastilina Ciento veintinueve ¿Este qué es? ¿Una pista? Sí, es una pista Una anaconda Sí, ¿verdad? Ay, vean Ah, pero es de bolitas Este está en doscientos veintinueve Está súper bonita Vamos a ver Uy, sí está bien padre Vean Como que se podrá conectar Ajá Se podrá súper, súper padre Vean Está bonita, ¿eh? Ah, y con este también las puedes empujar Sí, ¿verdad? Y esa es una pista con luz En doscientos treinta y nueve Sí Trae un carrito, ¿verdad? ¿Esta en cuánto está aquí? Vean, es otra pista Está súper padre también Dos sesenta y nueve Dos sesenta y nueve Aquí hay otra En dos sesenta y nueve Está súper padre también Vean este Ay, este le tienes que pegar El que se vaya prendiendo Vean Tres diecinueve Y de este lado tienes otras, ¿verdad? Trescientos nueve La de allá hay aquí Trescientos nueve Pero eso es como de policía Como estación Sí, ¿verdad? Como estación Ok, como estación de policía Vean esta otra Está súper padre Tres sesenta y nueve ¿El Toy Story y aquí? Después aquí Ah En cuatro ochenta y nueve Cuatro ochenta y nueve El voz tiene luz y sonido Seis frases diferentes Y este Brillan en oscuridad Guau ¿Y el Forky? En ciento setenta y nueve Uy, está súper padre Vean esto ¿Son los mordelones de aquí? ¿Sí? ¿Morden? No No, ¿verdad? ¿Estos qué hacen? Estos se pueden convertir Como en Así como en robot Ajá Y dinosaurio Guau Esta cajita con cuatro Está en doscientos veintinueve Pero son grandes Vean, son grandes Están súper padres Y este está en dos veintinueve Con tres piezas Sí Ay, vean Qué bien chistoso Ay, café Verde Este es como vino, ¿no? Y este que es como gris con azul En doscientos veintinueve Y estos chiquitos En ochenta y nueve Ajá Esos son de cuerdita Guau Están bien padres Y estos ya aquí Esos son legos En cincuenta y cuatro pesos Vean Voy a dar así un panelito Para que vean Estos a cuarenta y nueve Ajá Son todos estos Sí A cuarenta y nueve Vean Estas ya las vimos Por allá afuera Este Vean Qué bonito Trescientos nueve Son cuatro chiquitos, ¿verdad? Cuatro camioncitos chiquitos Y este más grande Está súper padre Y vean este Noventa y nueve pesos Con cuatro Están súper bellos Y de este lado Tienes de plastilina Que es este como De jugo Como extract No, exprimidor No se llama creo Eh Ciento noventa y nueve Vean este de lego En noventa y nueve pesos Y están bien padres Y se ven bien hechecitos Son diferentes modelos Hay largos Aviones Están súper padres Tenemos igual Legos más grandes Vean Ese que es Como una Ese es a control remoto, ¿verdad? Eh Sí Ese es a control remoto Igual son pilas recargables También los de arriba Todos los modelos de lego De la parte de arriba Todos esos son pilas recargables Control remoto Dos mil noventa y nueve El bochito mil noventa y nueve Dos mil ciento noventa y nueve ¿Ese por qué es más barato, Jackie? Es que ese no es de pila recargable Ah Ese solo es así O sea, pues el lego No No es a control ni nada No, no es a control Ah, ok La moto supongo que es igual Por eso están un poquito más cara Ajá Ok Pero están súper padres, chicos Vean Tienen muchísima, muchísima variedad, chicos Vean Vean De este lado ya no alcanzamos a grabar esa Esa telaraña, ¿qué es, Jackie? Es una pista Pero en forma de telaraña ¡Eh! Doscientos cuarenta y nueve Vean Es Esta sí la vimos, ¿verdad? La de tres sesenta y nueve Es otra estación ¿Y ese qué es, un micrófono? Ajá Es un micrófono Ciento noventa y nueve, chicos Y de este lado más arriba tienen otras pistas Cuatrocientos nueve ¿Esa tiene luz? ¿Las de hasta arriba? Sí Cuatrocientos nueve La de arriba que es más grande Cuatrocientos noventa y nueve Y hasta arriba hay otra De cuatrocientos cuarenta y nueve Está súper padre ¿Qué más nos falta, Jackie? Chicos, de este lado también tienen Baterías Máginas Baterías Y están en En tres cuarenta y nueve Está donde está el niño sentado Vean, está súper padre Y las de abajo Son más pequeñas En ciento noventa y nueve Están súper padres Tienen una más grande Pero por el momento No tienen el costo, chicos Pero Vengan a checarlas La verdad Todo lo que manejan Está súper padre Súper bonito Súper accesible Y muy vendible Para esta temporada Me faltaron estos, Jackie ¿Estos qué son? Pues es como Ay, ni yo sé Un juego de mes Ah, vean Aquí está Es como para atrapar La pelotita, ¿no? Ah, sí Ve Está súper padre Y este está en En ciento veintinueve Ok, ¿y estos dinos? Sorpresa Es un huevito O puede salir cualquiera De estos de los auris ¿Son los cinco modelos que hay? Sí Hasta la cuarta Tengo estos Que están en ochenta y nueve pesos O tengo de este lado Otros modelitos Están de oferta En cuarenta y nueve pesos Ay, están súper padres Chicos Vean Y vienen para que los ensamblen, ¿verdad? Sí Nos faltaron estos, Jackie Y estos A ver Estos, ¿en cuánto están? ¿Están en quinientos setenta y nueve? Tengo dos setecientos diecinueve Como este modelo Vean Este lo tienes en blanco Con amarillo Y verde con negro Este, ¿en cuánto está? Me dijiste, perdón Sietecientos diecinueve Trae estornizador, wifi y cámara Ok ¿Y este? Ese es doble Ajá Este viene en dos, ¿verdad? Me dijiste Igual es pila recargable Contra el remoto Y ese tiene un costo de ochocientos noventa y nueve Las dos piezas Las dos piezas ¿Y este? Ah, es como el amarillo Este es de sietecientos diecinueve Lo tenemos en amarillo con negro Y blanco con negro Ok El de arriba está en setecientos noventa y nueve Y este hay amarillo, verde Los dos con negro ¿Este trae cámara? No Sí, también trae cámaras con buceador y wifi Ok En este lado vamos a ver Chicos, de este lado tienen estos Que son Transformers Vean qué bonitos Hay azul Hay rojo Hay naranja Y hay amarillo Y azul fuerte, ¿verdad? En treinta y nueve pesos Están bien padres Vean Están bien bonitos Y de estos ¿Y de estos quiénes también son los superhéroes? Sí, tenemos a Thanos Spider-Man Este, Black Panther Spider-Man ¿Esta quién es? Gosh Gosh Spider, dice No la conozco, chicos Pero este está en noventa y nueve Este es este... ¿Cómo se llama? ¿Pantera negra? Ajá, Black Panther en ciento nueve Tenemos a Thanos en ciento nueve El Spider-Man El ciento nueve Están súper, súper padres, chicos Y vean esto Sesenta pesos Es como este, ¿verdad? Sí, son carritos de fricción ¿Qué? Sí, pueden hacer Ay, vean qué padre Sesenta pesos ¿Y estos de animalitos? A cincuenta y nueve También tenemos diferentes Están súper padres Igual son de fricción Vean ¿Y este de aquí? Este es un dron con estabilizador Cámara y wifi Pida recargable con tron remoto Con un costo de $1,79 Y es portátil Este viene siendo igual que este A cincuenta y nueve pesos Ok, ¿y estos bebés? Estos bebecitos Bueno, pues, solo son así Normales Ajá Y tienen un costo de $89 pesos Hay verde, azul Viene la serie de cuatro Ah, así Ajá Entonces es serie Con un costo de $89 pesos Cada uno Así es ¿Y este? Es eso de, bueno, Scars En carro control remoto Con un costo de $319 Ay, está bien padre Este es como el que ya vimos atrás, ¿verdad? No, sí Estos son así como carácter normales Ajá Con un costo de $219 ¿Cuántos trae aquí? Eh, trae ¿Diez? Diez Diez piezas $200 Pero esos, bueno Sí son de fricción Coches de fricción Ok, están súper padres Esos también son de fricción ¿Y estos más grandotes? Eh, tienen un costo de $255 Padre Estos son de fricción Sí, ¿verdad? Sí, también son de fricción Y vean, estos trae dos En $139 Tenemos también las pistas de cars Con un costo de $149 Y $169 $169 la de arriba Ok Y de este lado me va a enseñar Esos súper huevos Me los va a enseñar Jackie A ver Jackie ¿Dónde los tienes? Vean nada más Qué belleza ¿Cuatro qué, Jackie? En $429 Que contiene aproximadamente Como 10 diferentes dinosaurios Eh, trae plantitas también Este es como un Bueno, es un volcán Le echas agüita Le pones pilas Y sale como si Bueno, como si estuviera Haciendo erupción del volcán Guau, está bien bonito Vean, por ahí vi uno Ah, en el otro se ven los dinosaurios ¿Verdad? En ese que no trae papel Sí Vean A ver, déjenles, digo Que me bajen el otro Vean chicos Esta es la muestra Que no me querían enseñar Pero aquí sí ven los dinosaurios Tienen como desarmaditos Algunos o dobladitos ¿Verdad? Vienen dobladitos Vean Hasta trae árboles Está súper, súper padre $429 Dije Quedamos, ¿verdad? Ajá También tienes pelotas Jackie ¿En cuánto están las pelotas? A 50 la red Con 5 pelotas A 10 pesos Y esta Esta está en 1099 ¿Trae pelotas? Sí, trae pelotas ¿Pelo? Ajá Trae pelotas Y Ah, trae una pelota Es una canasta de básquet Trae su pelota de básquet Trae aquí su tiro al blanco Sí Y trae sus aritos Uy, vean, qué padre Mil, ¿qué me dijiste ya? 1299 Ya saqué la Todas Como la pelota Así alta O la pelota Un poco más pequeña Y trae un sonido Bueno, ahorita no tiene pila Vean, están probando la super pistolota Y está bien grandota, chicos Está bien padre Está bien padre Y esta, ¿en qué otros personajes hay? Bueno, muñecos O animalitos Este, solo en jirafita Solo en jirafita Pero está bien padre 1200, chicos Ahora sí vamos a caminar para la otra sucursal Para que la ubiquen más o menos Bueno, chicos Recuerden que ellos manejan pagos en efectivo Pago con tarjeta les genera un 2% de comisión Y transferencia no les genera comisión, chicos Están manejando estas tres formas de pago Vamos a caminar hacia la otra sucursal ¿Nos acompañas, Jackie? Sí Vamos, chicos Para que ubiquen que está súper, súper cerquita Y es muy fácil de visitar las dos tiendas Nada más que nos vamos a tardar un poquito Porque hay mucha, mucha gente Vean De este lado Así así, caminen, caminen, caminen Van a ver de este lado Su Su, este Aquí están, vean Aquí está su lonita que dice ¿Por qué no le pusieron un hilo grandote? Pusieron todas las marcas, chicos Está Rus Y Yadatec Tarmic Y Chenson Y aquí los van a encontrar, chicos ¿Son los mismos horarios de aquí? Buenas tardes Vamos a pasar, chicos Vean Acá tienen la misma exhibición, chicos Manejan las mismas mercancías Bueno, este no lo vimos allá Vean, este está en $169 Está todo súper padre, chicos En ambos, en ambos locales son La mercancía similar Van a encontrar uno que otro modelito Que puede llegar a faltar allá o acá Pero son los mismos, chicos Y aquí, si yo paso a comprar aquí unas cosas Y luego quiero irme a comprar allá Te respetamos Me respetan Ok, chicos Vamos ¿Quién nos va a ayudar? Bueno, vamos a entrar Bueno, chicos De este lado manejan lo mismo Los mismos costos La misma mercancía Nada más les vuelvo a repetir Van a encontrar uno que otro modelito Que allá No, acá sí Pero pues pueden checar en las dos Vean Ese allá no lo tienen, ¿verdad? Estos son de pulseritas tejidas Y este es otro de Para el cabellito Ah, son para el cabellito Son para el cabellito No sé que eran pulseras $129 ¿Y el otro hay aquí? El otro te sale en $169 Ok Como les decía Hay varias cositas que sí Otras que no Y aquí hay una cocina excedida ¿Esta en cuánto está de aquí? $199 Vean Esa trae filtro de agua Los sonidos Saca vapores No sé qué Ah, es la de la pizza Vean Trae su pizza Y trae su refri ¡Ay! Está bien padre Esto es el que la mostraría Pero solo que no tiene El pila Ok Bueno Pero queda así chicos Está súper bonita Ya saben que le acaban de acomodar Es de las más grandes Es de las más grandes Y vean Qué belleza Y de este lado Este allá no lo vimos $1149 Es la cabeza de un trailer Así como Para que la hagas Pues que será ¿Cómo mecánica? Mecánica Eso Eso Vean Aquí están los patines Aquí están los patines Aquí los pueden ver La exhibición completa Estos son los tres colores Que manejan Y aquí Y aquí me hiciste Y aquí está el otro ejemplo Este es el que vimos Súper súper alto allá ¿Verdad? Sí Vean qué bonito Y aquí ya lo tienes un poquito más cerca Tenemos No sé si gustas Este Las máquinas Ah Estas son de control Ajá Son de metal Son de recargable Control remoto Este Y con eso es su función Por ejemplo De la mano de chango Levanta la manita Este El volteo Levanta su cajita El montacargas El de bomberos Aquí ya los podemos ver Un poquito más abajo Sí Están padrísimos Chicos Ve Y ¿Está de oferta? Dos o cuatro Sí ¿Verdad? Ah No le habían avisado Allá aquí Allá tenía otro precio Vean 999 Está padrísima Aprovechen chicos Hay muchas ofertas Tienen mercancía súper vendible Para ahorita la temporada Está todo súper padre Y ¿Saben qué? Ahorita acaban de implementar Este Que ya les dan su ticketcito Con todo lo que ustedes piden Y ya pagan súper rápido Vean Esa es una Una pista Pero de dinosaurio Y está en 479 Está súper súper padre Esas también No las vi allá Ya aquí Es como una pista De Transformers Sí ¿Verdad? En 769 La tenemos En dos tonos diferentes Y te contienen los carritos Y te contienen los carritos Está súper padre Todo Todo está súper bonito Chicos Y pues bueno Eso sería todo Por mi parte Y Vamos a dar la vuelta Chicos Vamos a dar la vuelta Por este lado Vean Está maravilloso Toda Toda la mercancía Ah Tienen esas pelotas Expandibles ¿Verdad? Esas traído Esas O sea Vienen planitas Y a la hora que tú la avientas Pues ya se hace la pelotita Y empieza a sonar la pelotita 59 La vuelves a aplastar La vuelves a aventar Y ya se vuelve a tomar la pelota Está bien padre 59 pesos ¿Verdad? Y la tenemos en Cuatro tonos Acá está la batería Vean de cerquita 349 199 Y La grandota No salió Ay Vean Aquí tienen otro Como Que ayuda Caminadora Otra caminadora Vean Qué bonita Esta caminadora Está en 849 Nada más está en este color ¿Verdad? Y aquí La tenemos en verde Y en rojo Está súper padre Está bien bonita Chicos Vamos a darles el recorrido Por aquí Para que vean Que tienen Prácticamente lo mismo También ya tienen su cochinito Para que pasen a dejar Su propina Nos dicen chicos Vean Vean Todo Está súper 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 Padre Y aquí pueden ver Los electrodomésticos Más cerquita Vean Este no está ¿Verdad? Ese Trae su tostadora Su cafetaria Y cada uno Hace su poción Tiene un costo De 369 Vean chicos Y bueno Pues esto sería todo De mi parte Nada más les voy a reiterar Que esta otra sucursal Está en Callejón de Girón Número 14 Entre Bolivia y Colombia Ya les mostré Cómo llegar más fácil A las dos Este Ubicaciones Este es su número De WhatsApp O el teléfono De aquí en tienda Manejan los mismos horarios ¿Verdad? Sí De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y domingos De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y los pagos Con pago en efectivo Con tarjeta Se les cobra El 2% De formación Con transferencia No tienen ningún costo Extra Ninguna comisión Y en el caso De alguna factura Es masiva Más el 16 Y hacemos Ok Para facturar Más el 16 Más el 16 Y hacemos el envío A toda la república Manejamos todas las pacoterías O los transportes Que ustedes Nos Prefieran También llevan a los camiones ¿Verdad Jackie? Sí Ok Y yo puedo Por decir Hacerte mi pedido Y después pasar por él Claro que sí ¿Y tengo que pagarlo? Puedes dejarlo así Como real Ajá A cuenta Por decirlo así Aquí Vean estos bebés Están bien bonitos Este no lo vi allá Y aquí No 109 Este sí es Toy Story No es Woody Es Woody Y tenemos a vos A vos Ok chicos Ahora sí me despido Muchísimas gracias Déjenle su like Compartan Ya saben chicos Que la paquetería Ustedes la tienen que pagar Este Ya sea por la que Prefieran ustedes FedEx Esta feta Camiones O lo que sea ¿El diablero cobra algo Cuando lo llevan aquí A los camiones? No de hecho Nosotros Este Llevamos la mercancía La paquetería Que Dios nos diga De la tienda La paquetería No tiene ningún costo Ya de la paquetería Sigo el silencio Ya corre por su cuenta Ok Bueno chicos Vengan a hacerles compras La verdad Tienen muy buen juguete De calidad Buenos costos Y este Su mayoría Es de tres piezas iguales O seis diferentes Vean Todas estas bellezas Que tienen Pasen chicos La verdad Tienen muchísima mercancía Bien buena Y para que ustedes La revendan A muy buenos costos Cuídense mucho Y muchas gracias Te agradecemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video